La pregunta que en segundos tendremos en Red Social X será relacionada con Argentina. Porque República Argentina ayer ha vivido un día político especial y queremos aludir a ese tema. El análisis, el primero de nuestros análisis también rondará sobre esta cuestión. Le pedimos que nos acompañe tanto en Red Social X como en Instagram. Tiene otras opciones, tiene la posibilidad de ver toda la programación de Telesur vía YouTube las 24 horas. Tiene una comunidad de WhatsApp que también está funcionando y le muestra contenidos 24 horas siempre abordados con la visión desde el sur, la visión Telesur. Así las cosas entonces, empecemos. Les deseo una buena semana. El equipo aquí está como de capa caída, pero hubo mucho trabajo. Así que ahora levantamos el ánimo, cafecito de por medio y hacia arriba. Vamos, arranco agenda. A tres semanas de las elecciones presidenciales en Argentina, los cinco candidatos realizaron un debate este domingo donde abordaron temas sobre economía, educación, derechos humanos y convivencia. El encuentro organizado por la Cámara Nacional Electoral se realizó en el Centro de Convenciones Forum Santiago del Estero. Según datos, el debate que duró aproximadamente dos horas y diez minutos tuvo récords de audiencia. En el evento se encontraron por primera vez Sergio Massa por Unión por la Patria, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, Javier Milei de La Libertad Avanza, Juan Scherreti de Hacemos por Nuestro País y Miriam Bregman del Frente de Izquierda. Durante el desarrollo del conservatorio, los aspirantes a la presidencia del país llegaron a fuertes cruces, que alcanzó picos más altos de confrontación cuando discutieron los programas económicos. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos el desarrollo del debate de este domingo, además de las propuestas de los candidatos y lo que significa para el país en un contexto social, político y económico. ¿Sirven o no sirven? ¿Los debates son para la vida real o para el show en la televisión o en las redes sociales? ¿Aportan nuevas ideas? Este es uno de los tantos debates que se han visto en nuestros países latinoamericanos este último tiempo. se han promocionado en un principio como un espacio de difusión de ideas, hoy por hoy vemos que las cosas han cambiado. Cuando hablemos de Argentina y veamos algunos de los pronunciamientos que se dieron anoche en Santiago del Estero, en mi provincia, podremos sacar más conclusiones. La pregunta en Red Social X está relacionada justamente con eso. Telesur le muestra, candidatos argentinos debatieron sobre economía y derechos humanos. Los candidatos, Sergio Massa por el oficialismo, Javier Milei, el que todo lo irrumpe con la motosierra, Patricia Bullrich, la ultraderecha, Miriam Bregman desde la izquierda, Juan Schiaretti desde lo que se supone está como más asociado al peronismo, celebraron el pasado domingo el primer debate obligatorio, el pasado domingo esa noche, de cara a los comicios del 22 de octubre. Giraron los temas en este debate economía y educación, pero también aparecieron derechos humanos, porque cuando aparece mi ley en el debate con la motosierra, queriendo romper todo, hablamos de que también los derechos humanos están en riesgo. El segundo debate ocurrirá el 8 de octubre y será en la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires, un recinto histórico, inmaculado, sede, cuna de las ideas. Luego hay que tener en cuenta que habrá un tercer debate si se da una situación especial de segunda vuelta para el 12 de noviembre. ¿Cuánto dinero se inviertan estos debates? Por eso también pensamos, ¿valen la pena estos espacios de discusión o que se planean o programan y se venden como espacios de discusión? Telam dice, cruces y fuertes réplicas en el primer debate público entre candidatos presidenciales. Telam es la agencia de medios pública de Argentina. Cinco candidatos estuvieron anoche y tienen como lo que fue la foto oficial, protagonizaron, dice acá Telam, en Santiago del Estero, en una provincia al norte del país, a 12 horas por tierra de Buenos Aires, a 6 horas por tierra de Bolivia, lo cual les va a dar una idea de cómo es Santiago del Estero, pero Santiago del Estero tradicionalmente ha tenido un voto duro hacia el kirchnerismo. Por eso también hay que revisar la elección de la provincia donde se da este primer debate. La cuestión se tensó un poco cuando hablaron de temas económicos, Massa, que es el actual ministro de Economía, parecía que no era funcionario, sino que se preparaba como candidato y nada más, y hablaba de resultados económicos. Incluyó críticas, este punto en debate, a la posibilidad de estas medidas si ganara mi ley. Reflejó también posturas antagónicas en materia de derechos humanos por parte de este candidato. Llevó atención en los medios de comunicación. Obtuvo 44 puntos de rating en todos los canales de aire que mostraron este debate. Por eso pregunto si es un show bomb armado a medida de la tele. Hubo cuestionamientos al Ejecutivo. La definición de Massa, que a partir de diciembre encabezará una nueva gestión con su impronta personal, desligándose de Alberto Fernández y hablando de unidad nacional, también hizo un poco de ruido. Pero no mucho más. Creo que el que mejor salió de todo esto fue Alberto, justamente. Diario de Argentina dice, Massa, por una moneda digital, mi ley, por un ajuste drástico, y Bullrich por un impreciso plan antiinflación. Dice que va a bajar la inflación, pero no sabe cómo. Massa propuso en el debate de ayer la creación de esta moneda digital. También Bullrich coincidió en criticar que solo un puñado de países como Zimbabue, El Salvador y Ecuador adoptaron el dólar como moneda, que es lo que sugiere y quiere poner en marcha mi ley. El libertario, como se autodenomina mi ley, se limitó a considerar como falacia la descalificación de la dolarización. Cuando le dijeron solo pocas naciones le emprendieron, esto respondió. También el candidato peronista disparó contra el bimonetarismo que proponen Bullrich y su asesor económico, Carlos Melconian. ¿Qué quiere decir ser bi? Dos opciones. ¿Qué quiere decir bimonetarismo? Que iría al peso argentino y al dólar. Quiere dar como esa connivencia de monedas, y fíjense el término que uso, no hablo de convivencia, sino de connivencia. Nos vamos a Buenos Aires con Santiago Coray. Cuando quieras, Santi, buen día. Muchas gracias por recibirme en Agenda Abierta. Bueno, se desarrolló el primero de los dos debates presidenciales en Argentina, en el que más de dos horas y media duró, los candidatos y candidatas expusieron sus propuestas de cara al llamado eleccionario del próximo domingo 22 de octubre. Se hizo en la provincia de Santiago del Estero y tuvo como ejes temáticos economía, educación y derechos humanos, junto con convivencia democrática, en el que Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman fueron las y los exponentes. Hubo de todo tipo de exposiciones y postura de ideas, también la posibilidad de cinco derechos a réplica que Massa y Milei agotaron de manera muy temprana, no administraron muy bien el recurso o eligieron utilizarlo en el eje económico, que fue el que más atravesó el desarrollo del debate. Pasemos a repasar un poco uno a uno lo que dijeron cada uno de los candidatos. Sergio Massa estuvo muy sólido en sus expresiones, sin necesidad de leer textos, más bien hablándole a la ciudadanía, mirándole a la cara. Dijo que ahora se viene una nueva etapa con su gobierno, reiteró la propuesta de una unidad nacional y propuso crear una moneda digital argentina, invitó a poner el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales y construir más federalismo. Destacó inversión en educación, pasando de destinar un 6% del PBI actual a un 8% si él llega a ser presidente, mientras le pidió a la ciudadanía ir a votar con esperanza y no con bronca ni con odio. Javier Milei, por su parte muy dubitativo en varios fragmentos del debate, se apoyó muchísimo en la lectura de su discurso, que tuvo claras señales negacionistas. Volvió a mencionar que no reconoce los 30.000 detenidos desaparecidos del proceso dictatorial, señaló que es imposible un país distinto con los mismos de siempre, utilizó las palabras esperanza, futuro, pero dijo que ello solo es posible si es con un liberal. Y un dato no menor, fue el único que no mencionó la palabra democracia en toda la noche, justo en el año en el que se cumplen 40 años del retorno de la misma de manera ininterrumpida. Patricia Bullrich reivindicó a los gendarmes que actuaron en el caso de Santiago Maldonado, indicó que quiere una secundaria enfocada en la salida laboral, insistió con poner orden en todo aspecto, habló de materia económica, pero lo hizo de manera muy dubitativa, dijo que sabe cómo bajar la inflación, pero no explicó cómo lo hará. Señaló que esta es la batalla final y que su espacio es el único que puede generar el cambio que necesita Argentina. Juan Eschiaretti se limitó a mencionar todo lo que hace en su provincia, la de Córdoba, como gobernador, pero no amplió mucho más las propuestas por fuera de ello y eligió el camino de no confrontar con ninguno de los otros cuatro candidatos. Miriam Bregman indicó que todos los otros son cómplices del poder económico, llamó a que sean muchos quienes no quieran pagarle la deuda al FMI a costas del hambre del pueblo y cruzó fuertemente a Milley con una frase contundente. Son 30.000 y fue un genocidio. Así fue entonces un poco el desarrollo de este primer encuentro, mientras que el segundo será el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con los ejes temáticos de seguridad, trabajo y producción y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Ante una eventual segunda vuelta habrá un tercer debate y también será el domingo 12 de noviembre en la misma sede de la UBA. Con este repaso, con este resumen, las y los saludos desde Buenos Aires. Adelante ustedes, compañeros. Muchas gracias. Héctor Bernardo nos espera. Es docente, es profesor de la Universidad de La Plata, también es periodista y escritor del comandante Fidel. Escribió el prólogo de uno de sus libros. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Aquí esperando conocer tu opinión sobre lo que viste ayer en este debate. Ya de entrada presentábamos en Agenda Abierta la posibilidad de que fuera un show armado a medida de la tele para conseguir lo que se consiguió, más de 40 puntos de rating, pero nos preguntamos qué sustento le queda al que todavía estaba indeciso y no tenía claro el panorama a la hora de votar. Coincido con lo que vos señalabas, Marcela, creo que esto es más un show mediático que no sé hasta qué punto termina definiendo o no el voto del electorado, de los sectores que pueden llegar a tener algún tipo de duda. También hay que tener en cuenta algunos aspectos que se están mencionando poco y que es que estos debates comenzaron a hacerse en 2015 y justamente además de los espacios institucionales del Estado para organizar estos debates, detrás de ellos está una ONG que se llama CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que es una de esas famosas ONG que recibe el fondo de la NET, estas instituciones que están vinculadas al Departamento de Estado de Estados Unidos, a sus organismos de inteligencia y que justamente tienen una tendencia a la hora de crear estos espacios, de armarlos, de estructurarlos. Tienen una total intencionalidad en esa estructuración y solo basta con recordar que quien era presidente de CIPEC en 2015 y que estuvo detrás de la organización de aquellos debates presidenciales, sobre todo de la segunda vuelta entre Scioli y Macri, era Juan Estrafase y que una vez terminados los debates presidenciales y una vez que Macri ganó aquella elección, Estrafase pasó a ser jefe de gabinete en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, parte de la estructura de Mauricio Macri. Entonces también hay que tener en cuenta esto que está detrás del debate presidencial, estas estructuras que tienen una clara intencionalidad y que forman estas lógicas en las que realmente se puede plantear poco, tiene mucho que ver con cómo se paran frente a la Cámara, si están seguros o dubitativos, no se puede profundizar en temas económicos y de derechos humanos en dos minutos para exponer, simplemente se puede plantear una idea general, los derechos a réplica pasan de manera muy rápida, se puede mentir descaradamente o evitar temas como lo hizo Javier Milley, diciendo una mentira, una clara mentira, que era que él le pidió disculpas al Papa Francisco después de las barbaridades que Milley dijo del Papa Francisco, diciendo que era el anticristo, que era el demonio, que lo insultó públicamente, lo insultó por televisión, y ahora dice que pidió disculpas, pero en ningún registro, si uno se pone a googlear, no aparece ningún registro en el que Milley le pida disculpas al Papa Francisco, pero evidentemente sus asesores le dijeron que en el debate presidencial lo iba, y eso va a ser algo de lo que le va a quedar a mucha gente, y no estuvo la oportunidad, porque muchos de los derechos a réplica ya se habían terminado, no estuvo la oportunidad de desmentir eso que había señalado Milley, o tampoco se dedicó a explicar cómo hará esa supuesta dolarización que él plantea, que muchos dicen que es imposible llevar para adelante, y él simplemente dice, no, no es así, y listo, con eso cierra el debate. De hecho, Página 12, que se caracteriza en Argentina, sobre todo el lector que lo sigue de muchos años, se caracteriza por lograr en pocas palabras titulares con efecto, titulares con punch, y Página 12 ha titulado cinco candidatos atados a su guión, así que si no vio el debate, ya ahí tiene una condensación de lo que ha ocurrido, cada uno en lo suyo, la escucha activa no se ha dado, la repregunta no se ha dado, entonces queda este efecto de que fue tan medido el resultado del debate que no logró cuajar en los temas importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de temas económicos, cuando abordaron temas económicos, la palabra FMI, Héctor, brilló por la ausencia. La única que mencionó el tema del FMI fue la candidata de la izquierda trotskista en Argentina, que es Miriam Bregman, ella fue la que señaló que, según su punto de vista, todos los otros candidatos representan los intereses del FMI, y las políticas del FMI, y que, a su vez, el FMI ha sido el gran responsable de las crisis económicas en Argentina, y eso es indudable. Las políticas del FMI han sido las que nos han puesto en el camino de aquel estallido social de 2001, en el camino de las crisis profundas que vivimos luego de ello, por suerte, en su momento, Néstor Kirchner, no por suerte, me rectifico, por decisión política y por convicción, Néstor Kirchner sacó al FMI de la Argentina, en 2005 inició una política de independencia económica, de soberanía política, para poder así llevar adelante un programa de justicia social, pero Mauricio Macri nos volvió a meter en el FMI con esa deuda impresionante de 55.000 millones de dólares, que no se ve una sola hora en Argentina respecto de esa deuda, llegaron 45.000 millones de dólares y no hubo una ruta nueva, no hubo un hospital nuevo, no hubo un colegio nuevo, no hubo nada para mejorar la calidad de vida de los y las argentinas, y lamentablemente hay también un gran proyecto de desinformación respecto de eso, cuando se han hecho encuestas recientes respecto de si los jóvenes sabían quién había tomado la deuda con el FMI, estos 45.000 millones de dólares que llegaron, 55.000 millones de dólares en total, y Argentina, muchos de ellos que votan a mi ley, no saben que esa deuda fue adquirida durante el gobierno de Mauricio Macri, esa deuda que nos tiene atrapados con unos plazos de pago imposibles de cumplir y que a la vez nos vuelve a poner en el marco de los condicionamientos que plantea el FMI para refinanciar la deuda, para poder cumplir nuevos plazos de pago, con una serie de condicionamientos que pago hoy a la política argentina y de lo cual es muy difícil salir. Sin renegociar una vez más el acuerdo con el FMI, va a ser muy difícil poder reestructurar la economía argentina, y lo que plantean sobre todo Miley y Patricia Bullrich es meternos aún más en las cadenas que nos propone el FMI. Al momento de actuar el actual ministro de Economía, el candidato por el oficialismo Sergio Massa, comenzó pidiendo disculpas por los errores de este gobierno que lastimaron a la gente. Ser parte del gobierno en un rol como ministro de Economía y pedir errores, y pedir disculpas por los errores cometidos llamados por él, por este gobierno, ya ahí daba idea de que esto podría haber sido distinto, Héctor. Entre las medidas económicas anunciadas, la creación de una moneda digital llamó la atención, el aumento de penas para la ley cambiaria y tributaria, nadie lo creyó, cárcel para evasores de impuestos, menos todavía, y la quita del IVA para todos los trabajadores, son algunos de los temas como los más reseñados. Ya para cerrar, ¿qué elegirías tú como el tema que se dio anoche en este debate? Bueno, creo que el tema en general es la inflación que fue tomada de manera muy por arriba por los candidatos, no se explicó bien cómo se saldrá de la inflación, pero es el tema que nos atraviesa a todos los argentinos. En el caso de mi ley, él plantea este proyecto de dolarización que no explica cómo llevarlo a cabo, tampoco explica y mucha gente está muy confundida, mucha gente se lo ha visto en las redes sociales y se lo ha visto en distintos programas de televisión, gente que cobra 100.000 pesos que cree que va a cobrar 100.000 dólares si mi ley dolariza y en realidad va a cobrar 500 dólares o va a cobrar 200 dólares en el mejor de los casos, ¿no es cierto? en el mejor de los casos si su sueldo se transforma y si la economía argentina se dolariza y si su sueldo se transforma en dólar. Pero así todo, digamos, hay una gran desinformación y mi ley se encarga de no aclarar por qué sabe que en esa confusión él está ganando la discusión porque ante la desesperación de alguien que se está ahogando se abraza de lo que vea flotando en el mar así sea un tiburón o un cocodrilo realmente hay hay una gran confusión Patricia Burrich estuvo muy dubitativa toda todo el debate leyó todo el tiempo mi ley también leyó muchísimo estuvo todo el tiempo con los antiexos puestos pero la que se vio mucho más dubitativa y sobre todo en los temas de economía fue Patricia Burrich y Sergio Massa si bien vos como bien señalás es parte del gobierno y un poco intenta despegarse de lo que de lo que ha pasado durante esta gestión ha sido el que se ha mostrado más firme y ha señalado las propuestas más propositivas como se suele decir en este marco de este debate que como decía en dos minutos es muy difícil de explicar cuáles son los problemas de Argentina y cómo solucionarlos un gran saludo muchas gracias por este tiempo Héctor un abrazo enorme fíjense en Argentina preguntamos candidatos realizaron debate presidencial jornada de ayer ¿cambió algo o los debates radicalizan posturas? y los que dicen que radicalizan posturas van para el sí 71,4% no 28 o 26,8 y no sé 0% recién empieza la votación y la cosa no prende y cuando la pregunta no prende en el espacio X es porque realmente la tensión no estuvo por allí para colmo de males ayer en Argentina digo no para mí sino en función de la tensión de este debate presidencial ayer se jugó en Argentina el clásico Boca-River y todos prefirieron a nivel de audiencia ir para el clásico Boca-River que lo ganó River prefirieron ir para ese lado que al propio debate de los candidatos presidenciales en un momento tan álgido en la política argentina ya con eso cada uno de ustedes saca su propia conclusión nos vamos a la pausa Papa Pío XII dice acá ¿sabía que la Alemania nazi estaba asesinando a miles de judíos en la segunda guerra mundial y no hizo nada? ¿el Vaticano debería disculparse? pausa con el siguiente material y no hizo nada? ¡Gracias! ¡Gracias! En Ecuador los candidatos presidenciales Luisa González de Revolución Ciudadana y Daniel Novoa de Acción Democrática Nacional se enfrentaron cara a cara en un debate televisado considerado decisivo en el actual proceso electoral los candidatos presentaron aspectos de sus programas de gobierno y otros argumentos en torno a cuatro ejes temáticos que fueron economía seguridad social y política durante su participación la aspirante al palacio de Caron de Leto Luisa González presentó su propuesta económica centrado en fortalecer la economía local y elevar la producción petrolera inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza ¿para qué? para fomentar el desarrollo créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7% reactivar la economía desde lo local apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales también el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera la vamos a aumentar actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años aumentar la producción petrolera por otra parte la reducción en un 30% de esas exenciones tributarias que no son eficientes por su parte el candidato Daniel Novoa señaló que busca fortalecer la salud pública y la educación no privatizable nosotros vamos a fortalecer la salud y educación públicas que no son privatizables pero debemos usar tecnología si va a ser complicado durante un año pues la transportación de las personas debemos de fortalecer los infocentros debemos de dar conectividad de internet lo cual es un derecho para todos los ecuatorianos y el internet debería de ser considerado un servicio básico esta mañana en agenda abierta analizaremos los resultados de este debate presidencial en medio de la ola de violencia que atraviesa el país que dice Tele Sur candidatos presidenciales de Ecuador finalizan debate previo al balotaje los aspirantes Luisa González y Daniel Novoa sostuvieron ayer un debate donde presentaron aspectos de sus programas de gobierno en torno a cuatro ejes temáticos es lo que está de moda se pautan así ahora los debates en materia de seguridad ciudadana González señaló la importancia de que el estado fiscalice el uso de sus recursos haga frente a la corrupción transparente el sistema de justicia y equipare mejor a la policía nacional Novoa dijo que militarizará así directamente las fronteras y aplicará otras acciones para llevar seguridad admitió que hay ministros y funcionarios públicos en estrecho vínculo con las mafias y que tienen que ser llevados ante la justicia además vamos a ver la hora Luisa González y Daniel Novoa protagonizaron un debate sin sobresaltos y buscaron convencer a los indecisos jornada de debate que transcurrió con un amplio operativo de seguridad en la cercanía de este edificio de medios públicos donde se hizo durante las discusiones los candidatos González y Novoa coincidieron en la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo cuando hablaron de temas relacionados con cambio climático Novoa habló de trabajar en conjunto para evitar que las afectaciones sean importantes o sea lo normal González dijo que ya conversó con organismos multilaterales para hacer uso de los recursos necesarios para la atención de la emergencia lo mismo normal nada que se saliera de tema o de una decisión distinta digamos nos vamos con nuestra corresponsal y luego sumamos análisis Lista Elena adelante Hola Marcela que gusto saludarte y saludar también a nuestra audiencia de Telesur en América Latina y el mundo así es nos conectamos desde Quito a la capital de los ecuatorianos donde hay múltiples reacciones tras el debate presidencial llevado a cabo la noche de este domingo primero de octubre cuando los candidatos Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana la opción la propuesta de la izquierda ecuatoriana y el candidato de la derecha hijo del magnate en múltiples ocasiones también candidato a la presidencia de Ecuador Álvaro Novoa me refiero a Daniel Novoa se enfrentaron cara a cara para plantear sus propuestas con respecto a cuatro ejes temáticos sobre los que versaron el debate presidencial nos referimos a lo social a lo económico relacionado al desarrollado con respecto al eje de seguridad y también al político sobre esos cuatro ejes versaron las propuestas y también las preguntas organizadas por el Comité Nacional de Debates en este encuentro en este evento que se desarrolló de manera obligatoria de cara al balotaje que se celebrará el próximo 15 de octubre cuando 13.4 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para escoger a su nuevo mandatario o también podría ser una nueva mandataria en este caso son dos los candidatos que se enfrentaron y que están habilitados para las elecciones previstas para el 15 de octubre decíamos que son múltiples las reacciones hay muchos analistas que consideran que quien tuvo una mejor exposición y un mejor desenvolvimiento un mejor desempeño fue la candidata del movimiento Revolución Ciudadana Luisa González a quien la califican como la triunfadora del debate frente a su contendor Daniel Novoa del movimiento ADN fueron dos horas durante las cuales los candidatos pudieron exponer sus propuestas en estos cuatro ejes que habíamos comentado y que han generado reacciones pues en los dos minutos y tanto en la modalidad que adoptó el Consejo Nacional Electoral como en la moderación del debate se pudieron encontrar oportunidades para que los candidatos puedan exponer sus planes de gobierno no solamente el qué van a hacer sino también el cómo lo van a hacer insisto hay múltiples reacciones analistas consideran que el desempeño de la candidata Luisa González fue mejor incluso mejor que en el de la primera vuelta que muchos consideraban que Daniel Novoa resultó como la sorpresa y que el resultado de ese debate fue decisivo definitivo para que él pudiera participar en este balotaje ambos candidatos apuntaron sin lugar a dudas al segmento de la población ecuatoriana que todavía se muestra indecisa frente a las elecciones previstas dentro de dos semanas el próximo 15 de octubre domingo 15 de octubre los ecuatorianos acudieran a las urnas según las encuestas dependiendo de la encuesta bordean alrededor de 20 puntos porcentuales los ecuatorianos que aún están indecisos que aún no han tomado una decisión de cuál será su voto en este balotaje previsto para dentro de 15 días y a este segmento poblacional los candidatos apuntaron a la hora de mostrar cuáles son sus propuestas sus planes de gobierno en lo económico en la seguridad también en lo social y en lo político vamos a estar muy atentos de las reacciones post debate por supuesto para llevarles la información oportuna Marcela muchas gracias ahora también tenemos aquí el interrogante quién ganó y quién perdió entonces ahí vamos a empezar a prepararnos para el análisis si ya nos escucha Ricardo Rastrepo avanzamos de lo contrario hacemos una pausa y regresamos vamos a abrir el análisis digo con Ricardo Rastrepo docente también docente universitario analista político buen día cómo te va Ricardo yo te veo en imágenes pero en audio no te tengo y precisamente hacíamos el balance y la pregunta al escuchar a Elena Rodríguez si quién ganó y quién perdió decíamos Ricardo a ver si ahora puede oírme vamos a seguir intentando este audio está conectado lo vemos en línea pero todavía no puede no puede recibir nuestra información Ricardo bienvenido de acuerdo nos preparamos entonces a mejorar este sonido mientras vamos chequeando también otros puntos de acción mientras vamos viendo qué ocurría en este Ecuador donde el tema de la seguridad ha sido el punto central en este debate de ayer han visto también por allí que las voces indican ya que sería la candidata quien obtuvo mejor imagen luego del debate vamos a ver si Ricardo ya puede oírnos les escucho qué bueno bienvenido gracias un gusto Marcela estar contigo y con tu audiencia muchas gracias decíamos hay un claro ganador o ganadora y un claro perdedor o perdedora Ricardo sí Marcela yo creo que en general para toda la ciudadanía y todas las personas que analizamos la política está muy claro que Luisa González ganó el debate incluso en las encuestas que son propagadas desde sectores vinculados a Daniel Novoa la mayoría dicen que Luisa González ganó entonces creo que queda muy claro desde la opinión pública quién quién ha ganado y quién ha perdido Luisa González se perfiló como una verdadera estudiosa de la realidad nacional comprometida con garantizar los derechos garantizar la vida garantizar las condiciones de la población una mirada técnica conocedora convincente y también comprometida mientras que Daniel Novoa se vio muy improvisado con muchos vacíos de conocimiento de articulación de conocer la realidad nacional de compromiso se le vieron muchas incoherencias que no pudo contestar que fueron señaladas y para la ciudadanía en general quedó quedó muy claro que Luisa González es la ganadora aún en esos sectores que son desde el inicio más simpatizantes con Daniel Novoa toda una lectura Ricardo tener claro ese punto Sí es que fue round por round Luisa González iba demostrando tenía por ejemplo para poner un ejemplo sobre la respuesta al fenómeno del niño que va a impactar al Ecuador en el presente y en el futuro cercano tenía toda una claridad sobre los cuatro ejes de acción del gobierno para responder a este fenómeno que va a impactar a cientos de miles de personas y tenía todo un plan de cómo atender a esta población proveerles de vivienda cómo trabajar en infraestructura en comunicación cómo trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados cómo mejorar la economía de estas personas para que tengan su autonomía y su sustento mientras que Daniel Novoa se veía improvisado y su plan por ejemplo era como una lluvia de ideas que incluía que sí que vamos a poner infocentros todo era desarticulado era muy improvisado y eso para la ciudadanía quedó bastante claro queda bastante claro también que todo el mundo pensando también en sus condiciones en el momento el Ecuador pasa por unos momentos de mucha precariedad precariedad a nivel económico fragilidad del estado de las condiciones de institucionalidad una inseguridad tremenda y quiere candidatos que realmente puedan tener una visión sobre cómo arreglar estas condiciones cómo asegurar condiciones de seguridad en todos los ámbitos y se vuelve entonces en este momento emergente para el país Daniel Novoa un peligro para la seguridad para el bienestar de las personas entonces desde esa perspectiva las personas también verán a Daniel Novoa como alguien que puede ser incluso como un riesgo como un peligro para que puedan vivir y vivir bien ¿Qué quiere decir cuando se habló cuando habló el representante de Acción Democrática usó la frase de defendió su plan su punto de vista de usar cárceles barcazas cuando hablaba de seguridad Sí esta es una idea bastante improvisada costosa no 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 tiene un sustento digamos en buenas políticas públicas y algo demagógico porque pretende apalancarse de esta idea de que retirando a las personas privadas de libertad que además las quiere incrementar muy sustancialmente incluyendo por ejemplo a consumidores en vez de ser tratados como personas que son dignas de atención del estado con un problema de salud pública quiere meter a personas que puedan consumir por ejemplo un un cigarrillo de marihuana los quiere meter a la cárcel y entonces eso va a inflar la población carcelaria tremendamente en vez de enfocarse en las personas que son verdaderamente un riesgo para la sociedad y se apalanca en la idea de que quiere retirarlos del territorio nacional y ponerlos en unos barcos en vez de tener una política mucho más inteligente menos costosa no de encarcelación masiva pero sí de tener unas cárceles funcionantes controladas por el estado legítimo como tiene que ser para que las personas que son un riesgo para la sociedad que han cometido crímenes puedan ser separados del resto de la sociedad y no constituyan ese riesgo estamos hablando de que el candidato Novoa quiere hacer a lo bukele digamos una acción para mantener los presos en barcazas o sea con eso los sacaría de circulación Ricardo ¿se entiende? Sí esa es la idea de Novoa de poner a los presos en unas cárceles en barcos imagínense ahora cuando voy a ver los resultados también aquí aparece una cuestión que ocurrió ayer en Argentina preguntamos si este debate por ejemplo página 12 dice que fue débil el debate en Ecuador preguntamos si este debate a nivel mediático encendió mucho más que en el escenario real ¿dónde resultó más vendedor este debate Ricardo? Bueno está por verse fue un debate donde se vio a Luisa González verdaderamente muy enfocada en solucionar los problemas de la ciudadanía con un lenguaje que se veía amigable amistoso pero también muy técnico y que se veía la voluntad de arreglar no tenían unas frases de estos momentos digamos que quizás un poco son más propagandísticos en algunos sitios donde se ven unas frases así quizás incandescentes pero sí quedó muy claro de que Novoa era un candidato tremendamente débil que tenía dificultades en formular preguntas en articular sus posiciones en conocer la realidad nacional y tener una visión sistemática sobre cómo resolver los graves y emergentes problemas del país Te mandamos un saludo Ricardo muchas gracias Un gusto Marcela y un excelente día Igualmente buen lunes Ricardo Restrepo con nosotros pausa rápida ya volvemos con otros puntos comenzaron las clases en Venezuela sí señores inició el nuevo año escolar los chicos pa afuera con todo el despliegue y más se amanecieron sin luz como yo ¡Uf! ¡Qué despliegue! Leonel ¿Cómo estás? Hola Marcela ¿Cómo estás? Un saludo Mira te muestro de inmediato lo que es este inicio de clases aquí en Venezuela hoy lunes 2 de octubre más de 27 mil establecimientos públicos alrededor de 5 millones de niños niñas y jóvenes vuelven a las clases es el segundo año de presencialidad está 100% tras las adecuaciones que se tuvo que hacer en todo el mundo y en Venezuela también por el tema de la pandemia de COVID-19 aquí estamos en un colegio de Petare esto es un barrio popular de Caracas uno de los barrios más grandes de Latinoamérica es el colegio doctor José de Jesús Arocha y están haciendo actividades recreativas con los niños para que vuelvan al ruedo escolar es decir adecuarse muchos niños son nuevos se están conociendo entre ellos en los salones también algunos profesores ya comenzaron con exámenes de lenguaje evaluaciones para saber cómo vienen muchos de estos niños tras el receso de casi dos meses del verano en este colegio son más de 1900 niños desde el preescolar hasta el sexto grado de Venezuela y bueno hay mucha energía nos decía la directora de acá que ella extrañaba todo este tiempo sin el bullicio de los niños y de los jóvenes así que es toda esta actividad que ya comienza en Venezuela y para comentarte bueno estaremos pendientes de esta actividad durante el día pero también para comentarte otras noticias que han surgido aquí en Venezuela el día sábado se emitió un comunicado de parte de Venezuela en que rechaza la postura de Guyana por el tema del esequivo así que ese es un tema que también estará durante la semana tenemos pendientes de eso Venezuela como hemos comentado dice que el diferendo por el territorio la Guayana esequiva con Guyana se tiene que resolver a través del acuerdo de Ginebra de 1966 que básicamente dice las dos partes se tienen que sentar a conversar y buscar una solución que sea beneficiosa de forma amistosa así que Venezuela ha insistido en eso a evitar la militarización que se está haciendo sobre el territorio en disputa y sentarse a dialogar en base a este acuerdo y en base al derecho internacional son los dos temas que están hoy día en pauta principales este comienzo de clases en todo el país y el tema de la Guayana la disputa por la Guayana esequiva Marcela muchas gracias te dejo porque trabajar así es divino ver así a los niños pero trabajar así con la euforia y la alegría infantil del primer día después del segundo ya les cuesta más pararse y al tercero ni hablar pero hoy están conociéndose empezando disfrutando los niños primeros decimos siempre de este lado del mundo donde allí depositamos la esperanza justamente todos cuidamos a nuestras bendiciones así están comenzando en Venezuela hoy el año lectivo en Guatemala indígenas de 48 cantones del departamento de Totonicapam y el pueblo Xinka están haciendo una protesta pacífica en varios puntos del país porque reiteran una vez más exigen el pedido de renuncia de la fiscal general de la nación Consuelo Porras Santiago Botón no se está esperando para este tema que no es tan divino como el arranque de las clases de los niños pero que se hace imprescindible de conocer adelante Santiago hola que tal un saludo desde Ciudad de Guatemala a esta hora son más de 10 departamentos quienes ya se encuentran en paro nacional a raíz de una convocatoria realizada por la junta directiva de los 48 cantones del departamento de Totonicapam quienes no han conseguido respuesta de la corte de constitucionalidad y la corte suprema de justicia a un amparo que presentaron el 18 de septiembre en donde exigían su intervención para frenar las acciones del ministerio público al contrario esta convocatoria fue precedida por un asalto del ministerio público al tribunal supremo electoral en donde decomisó las cajas con los documentos 4 y 8 que sostienen la victoria del nuevo presidente de la república de Guatemala en esta ocasión la correlación de fuerza ha cambiado de manera sorpresiva debido a que en los meses anteriores el tribunal supremo electoral era otro de los escenarios de protestas pero esta vez los magistrados también se han sumado a la convocatoria llamando a las personas que resultaron electos a un cargo público en las elecciones del pasado 25 de junio a sumarse a estas acciones y a defender los resultados de las elecciones porque advierten sobre una clara intención del ministerio público de pretender anular las elecciones según han denunciado en las últimas horas en las próximas horas nosotros estaremos entregándoles imágenes sobre la llegada de los representantes de los 48 cantones y otras autoridades ancestrales en Ciudad de Guatemala muchas gracias por la información además en México este lunes se cumplen 55 años de la matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas de Platelolco por lo que ciudadanos y sobrevivientes marcharán exigiendo justicia nos vamos a Ciudad de México bienvenido Daniel gracias nuevamente Marcela y bueno pues déjame comentarte que estamos pendientes aquí en México de un aniversario más de la llamada marcha de Platelolco la ocurrida en 1968 y cuando estudiantes que en aquel momento se manifestaban pues fueron literalmente masacrados por lo que se conoce como el escuadrón Olimpia pero apoyados por el ejército mexicano de aquel entonces un hecho trágico que marcó la vida la historia de México y que cada año es recordado con una marcha multitudinaria el día de hoy no será la excepción está programada para las 4 de la tarde hora de México 6 de la tarde hora de Caracas Venezuela y el punto de partida será la plaza de las tres culturas en Platelolco punto en donde justamente en el año 1968 se protagonizó o se registró esta masacre que dejó un número incuantificado de muertos y de desaparecidos como cada año estarán partiendo los diversos contingentes de la plaza de las tres culturas en Platelolco avanzarán por el eje central que es una de las avenidas principales que cruza pues México de sur a norte la ciudad de México de sur a norte avanzarán en contrasentido por el eje central para posteriormente llegar a la zona centro y dar vuelta hacia el Zócalo de la Ciudad de México el corazón de la capital y del país y ahí en el Zócalo como cada año se espera que haya una serie de pronunciamientos en un mitin que como cada año estará reuniendo a los sobrevivientes de aquella masacre de 1968 y también a organizaciones y por supuesto a gente que sencillamente los apoya en esta demanda todavía de justicia de exigencia de justicia y de verdad por lo pronto esto estaremos pendientes como cada año informando y de momento Marcela es lo que tenemos el día de hoy para la agenda abierta aquí desde México muchas gracias este lunes se hace la última jornada de la conferencia parlamentaria internacional Rusia América Latina por ello también nuestro colaborador Oleg Yassinsky está listo para ampliar cuando quieras saludos desde la capital rusa queridos amigos hoy es el último día de la primera conferencia parlamentaria internacional Rusia América Latina aquí en Moscú están presentes más de 200 delegados de la mayoría de los países de la región de una región que sabe más del imperialismo norteamericano que cualquier otro país del mundo los participantes coinciden que los pueblos de Rusia y de América Latina tienen las mismas aspiraciones los mismos sueños y al mismo enemigo que sigue tratando de dividirnos para gobernarnos la conferencia sirvió mucho para reencontrarnos confirmando el compromiso de construir un mundo diverso y multipolar donde habrá espacio para todas nuestras culturas también en estos días se conversó y se acordó mucho en los temas económicos tecnológicos y educacionales donde la cooperación entre Rusia y América Latina tiene enormes oportunidades hoy se está desarrollando la última gran actividad del evento la ascensión primaria después de este histórico hecho después de este histórico encuentro y abrazo de nuestros pueblos América Latina y Rusia quedarán mucho más cerca a pesar de miles de kilómetros que nos separan desde Moscú para Telesur Alec Yasinski muchas gracias revisando comunidad whatsapp en Telesur ampliamos nuestras herramientas y la idea es informarles siempre sobre lo que ocurre en nuestra América Latina el Caribe y el mundo por esto creamos un grupo de whatsapp con el cual pueden estar informados en todo momento como hacen acercan ahora a la pantalla su teléfono su celular y escanean el código QR allí mismo mensajería instantánea reciben a su móvil todo el contenido de nuestra plataforma aló amor nos vemos al mediodía si espérenme voy a estar acompañándolas en el próximo próximo Gracias por ver el video.